¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, esta vez les estoy trayendo otra propuesta de maquillaje para las fiestas de fin de año, Navidad o Año Nuevo o tal vez Noche Buena, ustedes decidirán. Y esta vez este video es en colaboración con otra chica que se llama Melisa. Bueno, su canal se llama, o sea, tiene nombre un poquito más largo, pero ella se llama Melisa. Yo veo el enlace a su canal, va a estar en la cajita de información. Creo que últimamente no ha subido videos, pero sí, siempre sube fotos o videítos a su Instagram. Así que vayan a checar su Instagram, creo que es Melisa Amorch. Creo que así se llama su canal también, la verdad es que no estoy segura, perdón, Melisa, pero sé que te llamas Melisa, ¿verdad? Y pues nada, es una chica mexicana y hace maquillajes muy bonitos, así que vayan a ver su propuesta de maquillaje de esta colaboración o para esta colaboración. Y gracias Melisa por esta colaboración. Si ustedes vienen de su canal, obvio, yo espero que se queden a ver este video, que les guste mi propuesta de maquillaje, que se suscriban a su canal, lo apoyen, pues nada, muy feliz Navidad, muy buen año nuevo, próspero año nuevo, muchas bendiciones para ustedes, besos y abrazos y los dejo con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.